Tenemos aquí un hermano que se va a ordenar diácono, Efraín, es de nacionalidad guatemalteca, pero nacionalizado mexicano. También mandamos un saludo muy cariñoso a Guatemala, a los familiares de Efraín. Efraín, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que han sido llamados al orden del diaconado. Permaneceremos de pie. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, ven. Los nuevos diáconos se revestirán ahora con la estola en modo diagonal y con la dalmática. Estas vestiduras no son signos de poder, de superioridad o de riqueza, sino para recordar que cuando se ejerce una acción sagrada, los ministros están actuando como ministros de Cristo y de la Iglesia. Página 28. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor me ha consagrado, el Espíritu me ha enviado, anunciarán a los hombres el alegre mensaje de la salvación. Donde sabiduría está sobre mí. para hacer luz y guía en mi camino me da un lenguaje nuevo para anunciar a los hombres tu preciosa palabra de salvación el Espíritu Diácono Efraín recibe el Evangelio de Cristo del cual has sido constituido mensajero esmérate en creer lo que lees enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas Yahvé Sabaoth es una exclamación bíblica que poco a poco va cobrando sentido en mi experiencia espiritual Yahvé Sabaoth Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento no lo olviden ustedes Yahvé Yahvé entonces le dijo Moisés le preguntó Señor dime cuál es tu nombre él le dijo bueno yo soy te envía a Egipto yo soy pues si pues yo soy pues pero yo soy quien y entonces le dijo también pues te voy a decir en tu lenguita Hebrea Yahvé yo soy Yahvé el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob va entonces entonces Yahvé Yahvé de los ejércitos eso quiere decir Yahvé Sabaoth Señor Sabaoth Yahvé Sabaoth porque Sabaoth se traduce como de los ejércitos el plural Saba porque Sabaoth se puede escribir con H o al final y simplemente con T pero el plural sería Saba y que significa de los ejércitos Sabaoth entonces Sabaoth entonces el Señor Sabaoth el Señor de los ejércitos ejército Sabaoth es ejército me doy a entender y el plural es Saba entonces cuando dice Sabaoth Señor de los ejércitos esa palabra esa frase va acuñando muchas cosas en mi mente ahora que me estoy metiendo más a la palabra de Dios no solamente en los salmos sino en diferentes textos que estoy reflexionando que estoy estudiando aprovecho también para para ir a ver los autores sagrados que dijeron hombres ahorita por ejemplo he estado revisando la patrología la patrología son los padres de la iglesia dice aquí mira por ejemplo en latín sapientia fidei la sabiduría de la fe Ramón Trujano escribió esto es de la biblioteca de autores cristianos una verdadera joya entonces yo voy a como se dice a los diferentes libros a ver que dijeron como interpretaron esto para que todo esté según la recta doctrina lo que les hablo y entonces bueno pero no me detengo tanto a decirles esto sino que dice la biblia pero de una vez ya como interpretada la situación entonces esto es muy laborioso crean ustedes que se necesitan mucho mucho espacio y a veces no hay y hay que aprovechar cada momento para leerle para uno estarse digamos instruyendo y poder servirles de esa manera tan sencilla todo esto que a veces decimos hay muchas personas que lo pueden llegar a decir pero te van a decir los textos así como están allá se vuelve más más pesado pues va yo sé que algunos de ustedes tienen esa gran capacidad para entender a los que son muy intelectuales que bueno yo pues trato de que lo difícil sea más fácil y por eso por ahí la llevamos por ahí la llevamos amigos amigas estamos estudiando estamos orando meditando y reflexionando los salmos una verdadera manera especial en la que Dios nos habla al corazón todos los días podemos orar con los salmos por eso la liturgia de las horas está estructurada para que todos los días se ore con los salmos todos los días oramos con los salmos y entonces cada cuatro semanas se vuelve a repetir la liturgia de las horas en los diferentes salmos ya está distribuido ya está organizado pero si usted no tiene la liturgia de las horas bueno no se me preocupe agarre la Biblia y si quiere cada día ore un salmo y yo ya le he explicado ciento nueve salmos bueno ahí usted si quiere vaya se vea escúchelos y diga como que estos salmos son los que a mí más me impresionan me pegan los voy a elegir y estos los voy a marcar en un papelito y cuando sienta este problema voy a ir otra vez a leer ese salmo a orar con ese salmo o a escuchar a Padre Efraim con la explicación la oración y la hermenéutica sobre ese salmo va ánimo pues cristianos católicos espero que les vaya de lo mejor a donde quiera que se encuentren como los quiero de verdad y por eso me la rompo trabajando y por eso trato la manera de que mi equipo de grabación que tengo acá mis ocho cámaras que tengo aquí ocho cámaras nos hace falta mucho material saben para que tengamos un mejor servicio para ustedes pues no dejen de pensar ojalá un día y se suelten ustedes allí un millón de dólares y digan vamos a mandar a Padre Efraim para que siga adelante aunque sea medio millón de dólares con eso nos conformamos va para que nos compremos unas buenas cámaras que pueda yo pagarle a más gente que podamos trabajar juntos y hagamos más cosas bonitas y presentables para ustedes y sobre todo sobre todo que se prepare más el Padre Efraim que coma bien para que tenga mucha energía y pueda prepararse leer esto y lo otro porque no crean que es así tan fácil para ustedes se les hace fácil quizá pero no, no, no detrás de todo lo que se dice hay varias horas de quemar pestaña en libros y otras cosas estudiando escuchando algunos otros predicadores de talento para uno saber por donde debe explicarles la palabra de Dios pero hay una cosa que si es verdad la palabra de Dios sola, sola se va manifestando como es Dios nos habla al corazón si nos metemos a ella vamos a encontrar la fortaleza para disfrutarla emocionarnos y transformar nuestra mentalidad a veces de una mentalidad negativa y pesimista y en una mentalidad de campeones eso es no se olviden que nacimos para ser campeones no se olviden de eso bueno ánimo pues echarle muchas ganas es el salmo número 110 el que ahora vamos a meditar que les parece el salmo 110 no es grande el que reflexionamos el 109 por ejemplo tenía 31 versos este nada más tiene 7 así que no nos vamos a tardar ni 2 horas vamos a ver pues salmo 110 dice la pequeña introducción que trae acá del que este digamos interpretó este salmo y escribió esta biblia latinoamericana yo les recomiendo esta biblia saben porque es más sencilla es más práctica su lenguaje es más popular lo podemos comprender casi la mayoría hay otras biblias que también son comprensibles ahora la biblia que estudiamos nosotros es la que se llama Jerusalén pero su lenguaje es muy 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 elevado y a veces en dos versos que uno leyó dice no entendí mucho aquí su lenguaje es muy elevado entonces la biblia latinoamericana la biblia de américa no vaya usted a agarrar la biblia esa que muchos católicos aquí me han traído la biblia que dice traducción del nuevo mundo de las santas escrituras va a ser la biblia protestante ni completa esa ya no es un pedazo de biblia y me viene a veces echar rostro aquí cómprese una biblia buena que traiga que traiga la biblia tiene que tener una presentación y que esté avalada por un obispo ahí tiene que decir pero por ejemplo esta aquí trae la presentación un sello y ahorita no le voy a mostrar con detalles pero allí viene la firma de un obispo que dijo esta biblia está bien en su traducción entonces cuidado con esas biblias que luego los protestantes andan regalando porque dice el católico si me la regalan uy ni para eso tiene yo digo que si tenemos para comprar una biblia pero más que mire prefiere a veces comprar otras cosas y no una buena biblia le recomiendo la biblia latinoamericana va ahora si está en Estados Unidos o donde quiera que se encuentre bueno pero la que sea más práctica para usted va la que usted sienta que se le hace más fácil a mí también la que me gusta es la biblia de nuestro pueblo del padre Shekel es un sacerdote extraordinario muy inteligente y entonces él también hizo una traducción de la biblia y entonces muy buena muy buena pero también su lenguaje es un poquito más elevado entonces la biblia de latinoamérica dice palabra de mi señor a mi señor la fuerza fundamental que rige el destino de la humanidad del mundo y de la historia es la victoria de Jesucristo hijo de Dios hecho hombre para para tomarnos junto a él y asociarnos a su gloria eterna bueno no más ahí se dijeron un montón de cosas pero que quiere decir como le vamos a hacer déjeme entonces intentarlo voy a leer ese pedacito otra vez a ver si alguna cosa pesca usted pero luego lo voy a desmenuzar vamos a ver dice la fuerza fundamental que rige el destino de la humanidad del mundo y de la historia es la victoria de Jesucristo hijo de Dios hecho hombre para tomarnos junto a él y asociarnos a su gloria eterna bueno imagínense que yo me pasara media hora diciéndole cosas así si se entiende después pero sería como más pesadón y yo quiero hacer que quiero tratar de que usted se divierta un poquito que le eche ganas ahí en su casita y bueno a veces le cuento chistes muy malos ustedes saben que son más malos que otra cosa pero la idea es que vayamos adelante va con el entusiasmo al cien aunque a veces estamos que nomás no damos una si a veces el cansancio por ejemplo estos días estos días de la fiesta de Guadalupe fue para mí una locura y uno créanme que termina miren bien rendido que quisiera tomarse un tiempo de descanso pero ay que no me moleste ni un zancudo es bien pesado pero aquí estamos echándole muchas ganas es muy cansado pero vamos adelante agradezco a todos ustedes que han escrito una oración y me han dicho padre que Dios lo bendiga ánimo rezamos por usted como agradezco eso y a mí me ayuda a mí me fortalece claro que sí palabra del señor a mi señor salmo 110 amigas y amigos así comienza diciendo el salmo número 110 palabra del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies haré de tus enemigos miren esta oración esta oración es una oración de Cristo porque quien es el que está sentado a la derecha del padre quien es Cristo y es como dice el credo si se acuerdan del credo como dice y está sentado a la derecha del padre y su reino no tendrá fin claro desde ese lugar él gobierna y dice voy a y Dios le dice Dios padre siéntale dice siéntate a mi derecha hijo mío y haré de ti de tus enemigos de todos los que te hicieron mucho daño y te quisieron hacer el mal el estrado de tus pies es decir mira aquí los vas a tener hijo mío puntualmente bajo tus pies ahora vas a estar en el reino eterno tú vas a reinar desde acá hijo mío desde mi derecha aquí mera ah por eso ir a la derecha significa muchísimo ir a estar a la derecha de alguien significa bastante alguien que tiene como ir sus consentidos eh han oído esa frase no es que mi mamá tiene sus consentidos ahí es su hijito consentido como no lo va a consentir por algo será bueno eh pero o la abuelita que tiene su nieta consentida esta es la consentida de la abuelita bueno está bien por algo será y entonces siente algo diferente y así el papá Dios tiene su consentido uy como no lo va a consentir es si él vino a salvar la humanidad perdida él nos vino a rescatar del pecado nos vino a sacar del fango del error nos sacó del hoyo del lodo en el que estábamos metidos y nos dio redención y vida nueva él es el campeón él es el victorioso y está a la derecha del padre cuánto orgullo siento yo de tener a mi campeón a la derecha del padre mi campeón se llama Jesucristo señoras y señores no le demos más vueltas al asunto eh está bien que tú le digas a tu hijo que es tu campeón a tu esposo a tu no sé qué que le digas que es tu campeón ¿por qué? porque lo animas está bien eso pero el campeón por excelencia ¿a dónde creen que está? uy se encuentra a la derecha del padre desde allá gobierna y a todos aquellos que le hicieron mucho mal en este mundo y también lo crucificaron y sobre todo el enemigo más tremendo es la muerte y a la misma muerte mire la puso bajo bajo sus pies la aplastó sí mira aquí está muerte no tiene ningún poder por eso para aquellos católicos que creen en la santa muerte pues evidentemente que están con la perdedora van a acabar mal les va a ir de la frente les va a ir muy mal perdón les va a ir mal les va a ir mal ay el padre franquillo ay voy a decir una grosería pero es que me lleno de ay porque esa gente cree en la porquería esa de la santa muerte estamos pasando un momento muy difícil y hasta se persigna con la santa muerte y la niña blanca y no sé qué tanta mugrería uy Dios mío haz justicia ayúdanos ayúdanos por favor señor a que ya no profanemos tu nombre que creamos verdaderamente en ti palabra del señor a mi señor dice el salmo número 110 siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado de tus pies otra versión lo dice así y verás como hago de tus enemigos la tarima de tus pies visto la tarima donde se para los que van a actuar se lo van a van a zapatear ahí y ahí está Cristo es zapateándole y zapateándole encima de la muerte que no tiene más poder del pecado y somos libres nosotros y el sigue zapateándole para seguirnos liberando la muerte no tiene poder sobre nosotros no les alegra eso no les entusiasma amigos si no les entusiasma de plan estoy hablando con piedras o con árboles o con que estoy hablando pero me debe entusiasmar a mi saber que tengo un Dios que se preocupó por mi y que cuando yo estaba perdido el vino y mandó a su hijo amado para que yo tuviera vida y tuviera vida no solo una poquita dice la Biblia vida en abundancia la vida en Dios es más bonita que estar alejado de él no hay nada más triste por eso yo siempre les he dicho a la gente que sienten ustedes que no comulgan imagínense yo nomás un solo domingo me acuerdo que no fui a misa y por la tarde yo sentía una cosa horrible un vacío una cosa no sé no me sentía nada bien me hace falta esa presencia viva de Dios imagínense los que no comulgan pasan años y años sin confesarse los comandarán se acostumbra uno también a vivir ciego verdad si se acostumbra yo creo pero es tiempo de despertar verso 2 desde Sion extenderá el Señor el cetro de tu mando domina en medio de tus enemigos uy 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 que campeón uy que se le pongan ahí los ejércitos que quieran y él los va a dominar él los va a a doblegar los va a echar por tierra y va a terminar con ellos con nuestros enemigos es que es que eso lo tenemos que ir entrañando poco a poco Dios pelea por nosotros está enfermo usted ánimo está pasando un momento de crisis económica ánimo su Dios está con usted y él va a ver la manera de sacarlo adelante eh le están levantando una calumnia lo están persiguiendo ha sufrido un secuestro una extorsión está triste su corazón tiene miedo yo lo sé pero aquí está el campeón para defenderlo y se llama Jesucristo clama a él clama a mí dice el señor y yo te responderé por eso hay que orar y el salmo número 110 nos puede ayudar eh verso 3 tuyo es el principal claro viste el autor sagrado otra vez otra vez está alabando a Dios esta es la oración hermosa no solo están pidiendo y pidiendo ay quejándose ay no sé qué pues que Dios me ayude yo no sé por qué sufro mucho ay señor porque ahí se queja ay señor me abandonaste ay no no es así la oración no es así quejumbrosa no más si hay que quejarse pero también miren dice tuyo es el principado eso de reconocer la grandeza de Dios es la que abre el grifo de sus bendiciones para con nosotros de acuerdo porque él tiene tambos llenos de toneladas de milagros para nosotros pero a veces por qué no se abren esos tambos y esas toneladas para nosotros toneles de milagros para nosotros por qué no vemos eso porque a veces no más solo somos pesimistas que son jejumbrosos a veces nosotros mismos nos metemos el callejón de las trompadas y al final terminamos echándole la culpa a Dios y reclamándole como no sé qué y que no sé cuánto se acuerdan cuando les conté de la señora que murió su hijo que chocó con un árbol cuando iba tomado en su carro y entonces ella le reclamaba a Dios que porque ella estaba en un grupo de la iglesia por qué yo si te sirvo y no sé qué y por qué y no sé qué y le reclamaba a Dios se quejaba contra él por qué me lo quitaste mejor me hubiera muerto yo que ya viví si pues mejor te hubieras muerto porque nomás sirve para quejarte pero a ver Dios tuvo la culpa no aquel se emborrachó y a poco Dios le dijo vente mijo vamos a echar unas chelas y ahorita nos vamos a las 5 de la mañana y vas a chocar no verdad que no pero hoy somos ingratos pues va esa es la mentalidad que tenemos que cambiar por eso es impresionante y es bueno es bueno reconocerlo verso 3 tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento claro mi Cristo es rey desde que nació se encarnó de María Virgen nació y se hizo hombre y es el campeón de campeones como no irle a él yo le apuesto todo a él todo lo que tengo se lo voy a apostar a Dios mi familia mi trabajo mi vida mi ser todo se lo voy a apostar a él porque saben que si le apuesto a él voy a ganar voy a ganar millones de bendiciones de vida voy a ganar con él tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento de mí en el monte sagrado tú has nacido como nace el rocío de la aurora Cristo bendito juró el Señor y no ha de retractarse Dios nunca falla tú eres para siempre tú eres sacerdote para siempre a la forma de Melquisedec uy esto es grande esto es grande y me va a tocar a mí los cielos del alma saben por qué porque Cristo es sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec y me da tristeza que a veces no estoy a la altura pero yo también soy sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec no por mi gracia no por mi propia cuenta que yo no puedo hacer absolutamente nada soy insignificante esto es por gracia fue regalo de Dios que yo fuera su sacerdote como mis demás hermanos sacerdotes como el sacerdote que usted lo atiende y lo sirve ahí en su parroquia en su iglesia en su pueblo en su ciudad amigos que bonito es esto tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec eso se nos aplica también a nosotros los elegidos por Dios para hacer presente y celebrar el sacrificio de la nueva alianza la santa eucaristía confesar los pecados que grande que grande tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec a tu diestra está el Señor aplasta a los reyes en el día de su cólera juzga a las naciones está lleno de cadáveres y de cabezas rotas a lo ancho de la tierra el bebe del torrente en el camino por eso levanta su cabeza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren voy a agradecerle a Dios en este momento que me hizo partícipe de su vida en el sacerdocio él es el sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec él según el salmo mire 110 y saber que este servidor de ustedes también es sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec fui elegido como sacerdote del Dios Santísimo le pido perdón al Dios que me llamó en este momento porque a veces no estoy a la altura le he fallado a mi Dios quizá no le echo ganas no este no no sé a veces actuar correctamente para que el pueblo de Dios se vea beneficiar y sin embargo a un escaso año de haber sido llamado a formar parte de este sacerdocio con Cristo le pido perdón por mis desvaríos y mis errores al mismo tiempo que le agradezco sus bondades para con este servidor nunca me ha dejado siempre me ha protegido el Dios Altísimo y por eso estoy infinitamente agradecido hermanos les pido que oren conmigo ahí donde ahora se encuentren que le agradezcan a Dios la dicha de poder tener sacerdotes la dicha de poder escuchar la palabra de Dios a través de nosotros sus humildes siervos y servidores que a veces no no hacemos las cosas como ustedes quisieran o quizá no siempre le agradamos a Dios con nuestro servicio y nuestro trabajo yo te pido perdón Señor te pido perdón con todo mi corazón y también imploro tu bendición para seguir sirviendo a mis hermanos no me quites Señor tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que se alegren los huesos quebrantados y yo cantaré tu gloria y mis labios que alabarán jubilosos hablaré de tu amor a los que pecan y los pecadores volverán a ti oh Dios ayúdame por favor a seguirte sirviendo como tu sacerdote todos los días a pesar de mis limitaciones oh Dios que yo siempre tenga mi corazón dispuesto para ti te alabo te bendigo te agradezco y te reconozco como el único Dios verdadero Amigos y amigas este ha sido el salmo número este salmo 110 que Dios los bendiga mucho a donde quiera que se encuentren hasta luego Efraín hoy hace unos días tú debes de tener algo en tu mente que es algo primordial en la vida de un sacerdote Dios Dios te ha ungido esto es muy fuerte Dios te ha elegido en las manos de un sucesor de los apóstoles y eso debe darte mucha seguridad cuando un obispo llama es Dios mismo es el que te está llamando no hay duda allí no no puede haber error no puede haber una ordenación falsa o fingida Dios te ha ungido y te ha llamado como a nosotros y te ha llamado para algo que a mí me me resuena mucho en la mente cuando me siento mal para que seas pertenencia de Dios nadie de aquí somos dueños de ti ninguna familia ninguna mujer ni tu propia familia tú le perteneces a Dios y sólo a él debes de obedecer y a veces tenemos que sacrificar nuestras amistades para obedecer a Dios y ustedes el pueblo de Dios deben de dejar ser a los sacerdotes sacerdotes no no unos peones que a veces nos quieren hacer así ustedes el sacerdote es de Cristo y a él debe pertenecer así que de verdad lucha por cuidar la celebración de la santa misa ayuda a que la gente siempre tenga sentido y hambre de la palabra de Dios cuando viene la misa y en una homilía a la gente se le habla bien con la palabra de Dios ellos se quedan con ganas y si mañana hay misa vienen porque quieren escuchar y quieren aprender lo maravilloso que es Cristo o no es así así es cuando un sacerdote se esfuerza por hablarles de Cristo la gente se emociona se cautiva y te va a ir muy bien ellos te van a mantener de todo a todo Efraín ahora me voy a referir a tu persona Dios te ha llamado como te decía al principio nunca te olvides de eso los peligros de un sacerdote el número uno es la soledad la desolación esto es lo que ocasiona todo lo demás esto una soledad mal entendida cuando parezca que nadie te valora cuando te calumnien cuando te inventen cosas cuando te juzguen cuando quieras correr cuando alguien te haga daño no se te olvide que Dios te ha llamado porque muchas veces dan ganas de correr pregúntanos a nosotros los más viejos bueno yo no estoy tanto pero ya voy muchas veces dan ganas de correr muchas veces y de decir vámonos aquí no no se te olvide no se te olvide Dios te ha llamado cuando te juzguen cuando te vaya mal cuando te critiquen cuando un pueblo te trate mal no hay que hacer eso esa gente que le gusta tratar mal al sacerdote y juzgarlo por todo entiendan que los sacerdotes somos frágiles somos seres humanos tan frágiles como ustedes que luchamos todos los días por hacer nuestro mejor esfuerzo y ustedes deben de cuidar a los sacerdotes y ayudarnos cuando caigamos un pueblo debe de luchar por ayudar a su sacerdote cuando caiga y cuando se equivoque y cuando la riegue y no estar nomás hablando como si fueran ustedes tan perfectos perdónenme pues que les diga así y mira te voy a decir cuál es lo que le da sabor al sacerdocio hay algo que yo he aprendido que es lo que le da sabor al sacerdocio esa palabra mágica es pasión pasión por el sacerdocio de que se alimenta esta pasión de dos cosas de la constancia constancia no te aunque vengan tres viejillas dormilonas a misa tú celébrala con devoción porque esas viejillas van a traer a otras tres que no se duermen y al rato va a estar lleno esto debes de tener pasión por predicar que se te note que Cristo te ha llenado porque yo me acuerdo una vez fui a un curso de oratoria y nos decía es que los de Coca-Cola nos ganan a la iglesia nos hacen comerciales con la cuca que aunque es veneno nos hacen que nos la tomemos todos y a veces vamos a la iglesia y parece que nos cuentan mentiras debe de haber pasión en ti yo sé yo te vi allá como la gente te quería por como predicas también ese sello que traes de los apóstoles de la palabra pues hay que impulsarlo la constancia y lo otro lo otro que hace la pasión y que me da risa decirlo pero es cierto perder la vergüenza debes de perder la vergüenza no te dé vergüenza pues te van a criticar como a mí me va en feria pero pues ya no me importa ya no debes de perder la vergüenza así y te voy a decir tres cosas que yo vi bueno quienes han cambiado la iglesia los locos de la iglesia los criticados los san pablo san francisco santo domingo son los hombres son los hombres que han transformado la iglesia y todos fueron juzgados de locos los arrastraron los criticaron los mingunearon y son los que han transformado la iglesia cuando conoces algún santo muy elegante que haya cambiado la iglesia dime el nombre uno que otro santito elegante pero esos no han cambiado la iglesia los que la han cambiado son los que se han atrevido los que han perdido la vergüenza esos son los que cambian el mundo eres un don un sacerdocio es un un sacerdote es un don y un don es un regalo para ustedes escuchen un sacerdote es un regalo Dios nos da un sacerdote y nos da un regalo pero ese regalo trae dones Efraín y yo me acuerdo mucho de algo de algo que nos decía el cardenal te voy a decir tres frases una del santo padre una del cardenal y una de don salvador el papa francisco nos ha dicho que quiere una iglesia accidentada tú ponte a hacer algo no podemos ser buenos en todos yo soy muy malo para cantar pero le busco por otro lado a ver en que soy bueno no puedes ser bueno en todo no te sientas mal porque no sabes una cosa u otra pero sabes una y por ahí dale yo soy bueno en esto pues en esto me voy a ir y nunca añores nada si te mandan a una buena parroquia pues no hay buenas ni malas todas son muy buenas si te mandan estudiar bueno y si no te mandan mejor bueno no importa si te mandan eso no importa no te preocupes de eso tú métete al pueblo ese es tu trabajo yo te voy a preguntar cuando tú cuando tú te fuiste al seminario tu única ilusión era ser un cura de pueblo o no es así o añorabas otra cosa ahora lo eres aprovechalo ese es tu sueño cumplido siempre debes de estar agradecido con Dios con tu madre que nos está viendo desde Guatemala un saludo a Guatemala que mucha gente va a ver esta misa allá y Efraín cuídate mucho en la soledad en los momentos de tristeza corre al sagrario y corre con tus amigos todos corremos peligro y hay muchas tentaciones y ánimo Efraín Dios te bendiga en este regalazo que Dios te ha dado y entrégate y suéltate aviéntate al pueblo sin miedo ¿qué te puede pasar? ¿qué puedes perder? solo la vergüenza muchas gracias a todos felicidades Efraín señores aplausos 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 acerpa al Señor el vino y el pan con ellos traemos la prenda por la paz gracias gracias Dios te bendiga Muchas gracias Dios los bendiga Pues muchas gracias a todos ustedes y a todas las personas que apoyaron 14 años llevo batallando después de la filosofía yo me salí 4 años digamos por ahí y comencé a trabajar y a trabajar para hacer centavitos y poder pagar el seminario y seguir adelante y he pasado muchos momentos difíciles uno llora uno sufre en tantas cosas lejos a veces de tu familia y se batalla pero también he tenido momentos tan maravillosos y de eso yo me nutro siempre para seguir adelante agradezco a toda la comunidad de Atsala a todas las otras comunidades de nuestra parroquia que se han unido para poder hacer llevar a cabo este evento gracias de todo corazón gracias a todos los sacerdotes compañeros verdad que que vinieron hoy y gracias a mi mamá a mi familia en Guatemala que también han estado orando mucho mi mamá ya venía para acá y no pudo se detuvo allá en la frontera no la dejaron pasar bueno lleva una carta del obispo me hace va para Juárez bueno no pudo venir bueno algún día va a venir por acá también espero que sí y muchas gracias quiero agradecer a mi obispo monseñor cuando yo me presenté con usted la primera vez leyó mis papeles y todo y me acuerdo que rapidito me dijo ya tienes una pata aquí y bueno pasó el tiempo y ahora ya tengo las dos aquí muchas gracias monseñor por haber apostado por un servidor una vez una señora yo me creo que estaba niño fíjese y me trató yo nunca lo olvido el niño nunca olvida las cosas y me dijo sopilote los sopilotes son los buitres sí los las aves de rapiña porque andábamos jugando ahí todos sucios y este bueno hoy le quiero decir a esa señora que me trató mal que aquí está su sopilote convertido en águila para volar más alto y por último monseñor ayer la frase que dijo usted que me pegó fuerte es esta el sufrimiento es la pedagogía de Dios yo le voy a echar ganas pase lo que pase y me voy a equivocar y mientras todo siga si la riego de alguna manera el primero que lo va a saber va a ser usted porque después que lleguen los chismosos no importa pero yo ya le dije mis errores sin que sepa monseñor muchas gracias de todo corazón deseo larga vida al rey como dice un aplauso fuerte para nuestro obispo por favor unas pequeñas palabras solamente ante todo saludar al padre que sería tan especial para él de su canta misa saludar a nuestro vicario que está aquí con nosotros al párroco al padre Gil al párroco del cantalizano al padre Arturo y sobre todo un saludo a todos ustedes a esta parroquia de Cártalo de Nando y particularmente esta comunidad de AXAL dale las gracias por todo lo que apoyan a los cazardotes y particularmente al padre Efraín quiero tener también un saludo muy particular para la mamá y los familiares del padre Efraín que están en Guatemala como él ya dijo se le hizo la lucha hasta yo mandé una carta de gobernación a ver si los dejaban pasar pero como hay tantos migrantes tantas caravanas ahorita están tan ocupados ahí en la frontera del sur que no les permitieron pasar pero desde aquí les mandamos un saludo muy cariñoso a toda su familia vamos a darles un aplauso a su familia aquí se te ha acogido en esta diócesis vamos a pedir a Dios en la oración de todos ustedes para que te puedas realizar como buen sacerdote no un sacerdote del montón no un sacerdote mediocre no un sacerdote cualquiera sino un sacerdote santo al servicio de Dios y al servicio de tu pueblo quiero decirles también que el ave nacional en Guatemala es el Quetzal como acá tenemos el Águila en México ahí es el Quetzal pues también padre Efraín lleva esas dos aves tanto el Quetzal como el Águila como decía aquella señora que alijo su pilote pues él va a tener doble tracción el Quetzal y el Águila pues padre échale muchas ganas que Dios te ayude que Dios te bendiga y gracias a todos por su cariño por su apoyo y por su afecto felicidades muchas gracias aplausos aplausos Gracias.